Cada vez que doy mi beso, como voy, nada más para pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar, esperanza de algún día volvente a besar, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando estoy solo en casa, me pongo a pensar, si conoces a mí, que mi amor me puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer, que lo que hay entre los dos, nadie puede deshacer el sol. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando pide el día de ayer, que te vuelva a ver. Adiós. No te dejaré partir, más podría enloquecer. A ver este mundo lejos de su deseo Si tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y alza mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien que no lloré Solo tú no doy, mi amor Mi amor, solo tú ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!